Nuestro invitado fundó una compañía a finales del siglo pasado y podríamos decir que es una finte que pernació cuando el término todavía no se había acuñado. Sin embargo, es una compañía que hoy combina el tema financiero, el tema tecnológico, pero le agrega un factor bien importante que es el tema del talento humano. Bienvenido Álvaro Villegas, creador de Ciste Crédito a Negocios en tu Mundo. ¿Cómo va todo? Gracias Juan Carlos. Muy bien afortunadamente. Venimos con un crecimiento bastante importante. Este año estamos vinculando entre 40 y 50 comercios nuevos todos los días. Ya estamos llegando a una cifra de 20 mil afiliados. Además nos entran unos 2 mil clientes nuevos todos los días y tenemos una base de datos de más de 4 millones de clientes. Álvaro, contemos sobre ese modelo de negocios que usted creó en su momento y que ha sido tan exitoso. Esto nace como una opción para liberar al comerciante antioqueño del manejo del crédito de consumo. Era común que el comerciante manejara su propio crédito. Yo surjo como una opción para liberarlos de esta carga administrativa y que el comerciante se concentre en lo que es importante en su negocio, que es vender en sus almacenes. Desde ese inicio, por eso me puedo calificar como una fintech, me di a la tarea de sistematizar este crédito de consumo. Los almacenes hasta ese entonces, hace 25 años, manejaban estos créditos de una manera totalmente manual con unos talonarios o unas tarjetas de CARDEX. Álvaro, hay dos factores que son determinantes en el éxito de la compañía, que es ese enfoque en el talento humano y además el enfoque que también tienen en el servicio. Como yo fundo esta compañía prácticamente sin ningún capital, tenía que buscar algunos factores diferenciales y uno de ellos fue, primero que todo, ser un crédito más humano en la sociedad antioqueña, especialmente en los estratos bajos, la base de la pirámide. Y segundo factor diferencial era que yo tenía que ser muy bueno en el servicio porque estaba metiéndome en un terreno que era de las tarjetas de crédito contra los bancos y yo pues muy escaso de capital, entonces traté desde un inicio de enfocarme en el ser humano. Ahora, el ser humano es nuestro colaborador y nuestro cliente. Tenemos también dos tipos de clientes, está el cliente que nos opera la plataforma en los comercios, que es nuestro software, y tenemos el cliente consumidor que compra en los almacenes, al cual nosotros le otorgamos esos créditos. Álvaro, dentro de ese tema del talento humano hay un énfasis que ustedes hacen y es esa apuesta por la juventud. Qué bueno. También, igualmente, desde un principio yo dije, como esto se trata de un proceso supremamente ágil, porque hoy en día nosotros otorgamos esos cupos en segundos o muy pocos minutos, esto no es como una entidad crediticia donde hacen unos comités de crédito para evaluar los clientes. Entonces, esto tiene que ser totalmente a criterio de unas niñas que yo en su momento preferí que fueran estudiantes, que no hubieran trabajado en ninguna otra empresa. Entonces, son niñas que hemos venido haciendo en la empresa y que se les ha facilitado sus estudios, se les ha patrocinado sus estudios, así que es un personal que viene creciendo con la empresa durante estos 25 años. Álvaro, usted es una compañía que está muy enfocada en los clientes, en escucharlos, en conocer a fondo cuáles son esas necesidades y, en consecuencia, ofrecerles alternativas. Es muy importante, bueno, cuando yo decido, una vez este modelo disruptivo, pude ver que era exitoso, me hice la siguiente pregunta y es, ¿cómo hago para que esta empresa permanezca en el tiempo? Entonces, uno de los factores más importantes es estar siempre atentos a la necesidad del cliente y permanentemente estar en esa evolución de buscar siempre lo mejor. Álvaro, coincide con los 25 años de la compañía que se eleve el perfil, porque antes era una compañía igualmente muy destacada, pero no era tan reconocida. Y hay un momento donde usted deliberadamente dice, bueno, llegó el momento de que más gente nos conozca, que más gente se beneficie de lo que estamos haciendo. Esto nace en Antioquia y después de unos 10 años dimos el primer paso de atender a muchos de estos clientes que atendíamos en Antioquia, atenderlos en el eje cafetero. Después del eje cafetero bajamos hasta Cali con los mismos clientes, más los clientes nuevos que se iban vinculando en estas zonas. Y una vez estando en Cali decidimos darle cobertura nacional a nuestro servicio. Fuimos muy callados, pero consideramos que ya era importante que el cliente conociera de nuestro excelente servicio que lo prestamos en 420 municipios del país. ¿Cuáles son, Álvaro, esos retos que a futuro tiene la compañía? A ver, uno pues seguir en el mercado nacional porque tenemos 20 mil afiliados que suenan muchos, pero en el comercio de Colombia son varios millones de establecimientos de comercio. Entonces tenemos todavía mucho campo de acción. Pero este año tenemos como meta abrir en Panamá y probablemente Costa Rica y con miras de que el año entrante sería prestar nuestro servicio en México. Álvaro, cuando tenemos empresarios del talante suyo, aprovechamos para preguntarles qué le recomendarían a los empresarios emprendedores que vean nuestro programa como una forma de éxito, de mejorar su actividad empresarial. ¿Qué le ha funcionado a usted bien y que de pronto valga la pena que nosotros también interioricemos? Gracias. Pues ante todo perseverancia, confiar en lo que se está haciendo, visión, obviamente no meterse en un negocio, o sea, tratar de que sea una empresa o un modelo de negocio disruptivo, como quien dice, creatividad, paciencia y nada, creer en uno mismo también. Claro que sí, Álvaro, hace parte también de nuestra colección de historias de negocios altamente inspiradoras que ya en este momento ya está disponible en el mercado. Álvaro, mil gracias por compartir con nosotros. ¿Hay algo que sea importante que se nos quede entre el tintero? No, a ver, esto, lo más bonito que tiene es que somos capaces de atender todo el espectro socioeconómico del país y hemos sido hasta ahora unos grandes bancarizadores y continuamos en esa línea de atender, ser capaces de atender la base de la pirámide. Álvaro Villegas de Siste Crédito, protagonista de nuestra colección de historias de negocios altamente inspiradoras, hizo parte acá de nuestro programa Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.